Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Pater. Pater, no estamos en domingo, estamos en sábado, chicos. Os explico en un momentito. Pero antes de comenzar, ¡activense! ¡Suscríbanse! ¡Mamahuevos! ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Pater, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué un sábado y no el domingo, chicos? Hemos tenido que pivotar por varios motivos. Básicamente, lo único y más interesante de esta semana es la competición de Joan Pradels. Este debut y este enfrentamiento con Criso y con, bueno, con muchos gultuletas. Básicamente, eso es lo más interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo te subo la misa un domingo, tú ves la misa a posteriori de lo que ha ocurrido ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo no tengo máquina del tiempo. Entonces, dada la situación en la que no tenía nada así que comentar, quedaros de comer y que, bueno, pues que ocurría esto del campeonato, digo vamos a hablar antes del campeonato y lo subimos antes del campeonato para que tenga lógica y genere interés y tú estés aquí. Bienvenido. Y como sois fitness, vosotros los sábados noche os quedáis en casa porque sois un poco ratas. Sois unas raticas fitness y no salís de fiesta. Y hacéis bastante bien, ¿eh? La verdad, ¿eh? De la noche al verga horones. Entonces, por eso, hemos pivotado, no hay que atarse y estamos aquí en un maravilloso sábado. Guapetones, comenzamos con la misa. Es que encima era una misa de las que me pongo yo a prepararlas y digo es que no hay un plato principal interesante salvo lo del M-Pro y es que de entrantes vamos escasos también. Te los voy a leer rápidamente. Tenemos de entrantes a Madelman, tenemos de entrantes al Príncipe Encantador que no falla su cita y tenemos de entrantes a The Saiyan Kiwi. Tres entrantes bien frescos. Comenzamos con Madelman. Madelman está de vuelta, señores, porque este hombre, claro, recientemente entre sus no asistencias a la Olimpia, luego un enamoramiento, que eso es como un romance clásico, ¿no? Como la Iliada, ¿no? Como cuando se pegaron con Troya por culpa de una mujer. Entonces Madelman generaba un poco así como de incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Que está de vuelta y está muy bien, ¿eh? A nivel físico está espectacular. Esta semana le hemos visto junto a Ángel Calderón. No olvidemos que es el cultureta español, pues, más exitoso de la historia. Podríamos decir, un segundo puesto en el Olimpia y Madelman sale a su lado y francamente está de puta madre. Madelman está con un estado físico espectacular, lo cual demuestra una verdad que sabíamos. Madelman puede ser un poco desastre, pero Madelman a nivel potencial es el Messi del culturismo. Salir con un estado físico impresionante al lado de Ángel Calderón, es que, señores, eso son palabras mayores, ¿eh? Yo tengo que reconocer, y voy de frente, cuando hay que reconocer las cosas, hemos pivotado, publicamos un sábado, no pasa nada, te me calma. Dices una cosa, luego ocurre otra, pivotamos, no pasa nada. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo que reconocer, hombre, creo que abiertamente no dije nada, pero en mis pensamientos, cuando vi a Madelman con su nueva pareja, este nuevo enamoramiento, dije, o pensé, creo que nos hemos quedado sin cultureta, ¿eh? Porque con las mujeres ocurren dos cosas, puedes echarte una novia, y que sea un multiplicador, y que todos esos propósitos que tú deseas, pues te potencien, o puede que sea una persona que te lastra un poquito, ¿eh? Te puedes echar una novia que por alguna extraña razón te aísla, y te aleja de tus propósitos, de multiplicador, nada, de divisor, bastante. Yo cuando vi a Madelman con su novia, tan enamorados, tan un poco mermeladas, también te lo voy a decir, Chema, un poquito mermeladas, pero que viva el amor, ¿eh? Que el amor es muy bonito, ¿eh? Yo cuando vi, pues, tanta mermelada, tanta dulzura, dije, es que nos hemos quedado sin Messi, ¿eh? Yo lo pensé, ¿eh? Pero tengo que reconocer que está impresionante, un nivel físico impresionante, lo cual, pues, su novia, su pareja, es un multiplicador. Madelman, hablo en nombre de muchos, queremos que saques a relucir todo ese potencial que atesoras, y que lo saques ya, no pasa un mañana, por favor, ya. Es que Madelman muchas veces se lo toma como un ataque, como un golpe, y es como que no, coño, que no, que vales mucho dentro del culturismo, y queremos verte brillar, es que no es ningún ataque, lo que pasa que no se da cuenta que ha enredado mucho, ha enredado mucho, y claro, a la gente ya se le ha pasado un poco la ilusión. Es como cuando estás caliente, que estás bien ahí con el garrote, y al final te dice algo que te corta el rollo, y se te bajan los, se te funden los plomos. Pues con Madelman estábamos todos como, joder Madelman, que se va a comer el mundo, y se nos ha cortado el rollo con tantas idas y venidas, simplemente. Pero Madelman se lo toma muchas veces, que se pone mustio, pero bueno, seguiremos aquí siendo como nos caracteriza, porque somos el váter zorro. Chicos, sigue intentando. Perdonen, se me olvidaba una cosa que tengo aquí, la escaleta. Continuamos con Madelman. Aparte de mostrar ese físico espectacular junto a Ángel Calderón, se la ha visto posando con un ojeador bastante atento. El señor Big Rami, buen calvete, observando a Madelman. Otro que se ha juntado con el señor Big Rami es nuestro cumple sueños oficial de la comunidad fitness. Y obviamente, ha cumplido un sueño. Es literalmente un sueño. Borja Sanfelis, príncipe encantador, el hombre más feliz del mundo. ¿Pater, por qué? Yo te explico. Juro que yo no le quería traer esta semana, eh. Juro que quería darle descanso, que no le quería convocar, eh. Príncipe, al banquillo. Pero es que cuando un jugador hace méritos para jugar todos los fines de semana, ¿qué queréis que haga? ¿Quién soy yo como entrenador para sentarle en el banquillo? Por lo menos, está lloviendo. Yo normalmente traigo una noticia, traigo un acontecimiento, te lo muestro y te lo narro, ¿no? No doy mi opinión y tú ves el acontecimiento y me escuchas porque soy el pater y soy tu padre. Yo traigo algo y te lo comento, que es la gracia de esto, ¿no? Para no robar contenido y crear contenido propio. Pero es que este hombre, él se lo guisa y él se lo come porque si yo te muestro este entrante, ni siquiera hace falta que comente nada. Por lo menos, ya está lloviendo. Otro día ya está lloviendo. Nos quedábamos en casa. No, 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 no. Por lo menos, ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Es que literalmente me hace el trabajo. Es que no tengo que hacer nada. Yo te lo muestro y te meto un silencio, ¿eh? Te meto un visto. Pater, ¿es la lluvia el motivo por el cual Borja está tan feliz? No, amigo mío. Es por otro motivo. Lo que pasa es que te lo tenía que sacar. Hay un motivo de peso que ha inundado el cuerpo de Borja San Félix de felicidad, pero una felicidad inmensa, ¿eh? Pero alegría. Semanas atrás aquí se comentaba que el príncipe encantador es de sangre azul, ¿no? Es un poco de la realeza. Nosotros somos la plebe y él es, pues bueno, es quien es. Hay gente muy influyente de toda España. Hay gente de clase C, que puedes estar tú, ¿eh? Hay gente de clase B, que puedes estar tú, ¿eh? Y hay gente de clase A, que es Borja San Félix, y sus amiguitos, los cuales ha invitado para el cumpleaños. El cumpleaños... Al cual tú no vas a ir. Había llegado a pensar en hacer el sorteo, pero al final tengo que proteger mucho a la gente que va a venir. Hay gente muy influyente de toda España y no puedo meter a dos personas que no conozco. Básicamente, semanas atrás comentaba que había organizado un cumpleaños, que había pensado en invitar a algún seguidor, pero luego se acordó que iba a venir gente muy influyente y que no se podía mezclar. ¿Por qué? Clase C, clase B, clase A. Tú, B o C. Acuérdate, ¿eh? Esto es como el Titanic. Primera clase y el resto. ¿Hay botes salvavidas para todos? No. Siempre, por A o por B, de manera directa o indirecta, ha mostrado unos delirios de grandeza, de estrella, de Hollywood, por lo menos. Lo que pasa es que siempre tuvo una pequeña espinita clavada, ¿vale? Que esto básicamente es el pedigrí. Los perros de raza tienen pedigrí, tiene papeles, lo cual es asegura de manera fehaciente que ese perro es... Es... ¿Quién es caché? Pues si el pedigrí son los papeles para el perro, el verificado es el pedigrí, o los papeles para los influencers. ¿Qué ha pasado? Y hasta ahora, el príncipe encantador se había estado juntando con otros influencers, con pedigrí, pero él sin papeles. Hasta ahora, porque por fin ha conseguido los papeles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Verificado. Por fin, baby, por fin. Me ha tirado. Por fin. ¡Vamos! Te lo digo de verdad, ¿eh? Cero sarcasmo, ¿eh? La noche más feliz del príncipe encantador. El día más feliz... Este no ha dormido de la emoción, ¿eh? Este hombre el día que sea padre, como el hijo le pregunte, papá, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Niño, no se lo preguntes, ¿eh? Porque no va a ser tu nacimiento, ¿eh? Escúchame, niño, no lo va a ser, ¿eh? Que Dios nos pille confesados. Señores, el Borjas, el príncipe encantador, tiene ya el pedigrí, tiene algo ya distintivo para diferenciarnos de él, para diferenciarte de ti, coño, la primera clase. Ahora sí. Ahora sí que sí es gente influyente, gente de verdad. Es gente muy influyente de toda España. Solo podemos agradecer su humildad por dejarnos respirar el mismo aire que respira el Borjas. Muchas gracias, tío. Gracias. Muy influyente. Respiramos el mismo aire que él, señores, por favor, agradezcan, gratitud. Quien en la propia publicación, en la historia, señala abajo que incluso a una lagrimilla se ha derramado, ¿eh? No sé si yo estoy muerto en vida y hay cosas, pocas cosas que me hacen ilusión. Es que no comprendo estas cosas, ¿eh? No las comprendo. Por lo que está lloviendo. Ha llorado de alegría. También os voy a decir una cosa, ¿eh? Tú sabes que puedes solicitar a Instagram cada X tiempo el hecho de que tenga el verificado. Tienes que cumplir los requisitos, los solicitas, Instagram comprueba y digamos que acepta o de niega. Pues por lo que señala y conociendo un poco a Borja, me lo imagino dando una brasa, pero cada vez que podías solicitar el verificado durante años, ahí estaba. Imagínate al príncipe redactando los motivos y metiéndolo, ¿no? Que tienes que meter, pues, el haber sacado un libro, el que haya una noticia sobre ti, todas estas mierdas para que te den, pues, como personaje público. Imagínate la solicitud. Tiene que ser una maravilla, ¿eh? Bien, señores, último entrante y básicamente estés más tranquilo. Más tranquilo porque siempre con el Borjas se sube un poco la tensión. Básicamente, The Sian Kiwi ha sido invitada a Radio Marca. Hola, amiguitos. Estoy de camino a Madrid porque hoy de dos y media a tres voy a estar en directo en la radio en el programa de Directo Marca y estoy muy nerviosa en el programa de Rafael Sauquillo. Me avisaron ayer para hoy y dije, ¡por supuesto! Así que aquí estoy. Pater, motivo, ¿por qué? Pues porque es una atleta de la UCAM y porque es una youtuber. Que no lo digo yo, que la han puesto ellos. Youtuber famosa. Como dato a señalar de su intervención, alega que intenta explicar el funcionamiento científico de las dietas. Siempre la esencia y siempre los papers. ¿Nos vamos a papers o qué? Escucha, Radio Marca, ¿eh? Eso son palabras mayores, ¿eh, zorrete? Ahí tú tampoco vas, ¿eh? Cago en Dios. Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo de Nintendo, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Actualmente, toda la comunidad fitness, toda la expectación, toda la atención, todos los ojos están puestos en un hombre. Un hombre llamado Joan Pradels. O Juan Prados. Juan Praderas. Para los amigos, ¿eh? Si no sois amigos, cuidado, ¿eh? Creo que tienes que ser amigo del príncipe. Actualmente, toda la expectación, todos los ojos apuntan a Joan Pradels. ¿Por qué? Porque debuta como profesional. Y claro, aquí hay unas expectativas del copón, más expectativas que tu cita a Tinder que tenía unas fotos de puta madre. Y luego, ¿qué pasó? Dices tú, ¿tú quién cojones eres? ¿Pero tú quién coño eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces malado? Señorita, ¿quién cojones eres? Se hagan conocer porque no son nadie. Hay mucha expectación por su debut como profesional y por un enfrentamiento con Criso que podríamos decir que es como el Final Box. La línea de competición, los competidores son muy duros, son huesos duros de roer, pero podríamos decir que el Final Box es el señor Criso. Que también te voy a decir una cosa, Criso suena bastante bien a Dragon Ball. Me encaja, con esa K de Kilo me encaja que te cagas. ¿Qué es lo que pasa, zorrete de mi corazón? Zorrete promedio que hace tiempo la euforia inundó los corazones de los Obsessive promedio. Digamos que se les calentó un poco la tostada, un poquito la buquina y empezaron pues a descorchar aquí el champán y a vender un poco la piel del oso antes de cazarlo. Hace unos meses todo era alegría, la gente estaba, pues bueno, bueno, albolotada y digamos que ciertas declaraciones de Joan Padels pues no ayudaban demasiado. ¿Crees que puedes vencer a Criso en el EMPRO? Sí. Si tenía a los chavales un poco revoltosos, estas declaraciones no ayudaron demasiado. ¿Pater Sibilino sacando cositas de la hemeroteca? Entonces la gente iba a modo rampa ascendente, estaban subidos, surfeando encima de la ola con una calentada del copón. ¿Qué es lo que pasó? Que ya con el pasar de los tiempos se fue viendo un poco al Final Box y se ve viendo el nivel que atesoraba, ¿no? Y la gente pues empezó a calmar un poco. Más sumado a que Joan parecía, pues como que no llegaba, parecía, calmaos, pues claro, sumaba las dos cosas y la gente dijo vamos a calmaros un poco que igual nos damos una hostia. Digamos que los Obsessy pasaron de estar muy eufóricos a decir humildad, señores, mantente humilde. Pero el destino caprichoso ha querido que estemos apenas unas horas de ese gran enfrentamiento y esta semana pues hemos podido ver lo típico de que se hacen estos casos, ¿no? antes del show day. Antes del show day pues te sacan el 6 días out, el 5 días out, el 4, el 3 y el 2. Y en el 2 ha habido un cara a cara con Criso. Y ha habido una especie de enfrentamiento, un check de patorras, de cachavas. Y en este check, en este vivísimo momento, es cuando los Obsessy han recuperado la ilusión. Digamos que los Obsessy están capacitados para venirse arriba, venirse abajo y como el Bitcoin nos recuperamos y nos venimos para arriba. Básicamente la gente ha visto este check, este enfrentamiento de cachavas y ha dicho no estamos tan lejos, cuidado que hay batalla. Y yo obviamente tengo que reconocer una cosa que hoy estamos aquí de pivotar, estamos aquí hoy de ajustando los chacras, no ocurre nada, calma. Yo tengo que reconocer que pensaba que estaba más lejos de Criso de lo que me ha parecido en este check. Sigo pensando que está lejos, pero pensaba que estaba más lejos, no desentona tanto. Lo reconozco, no pasa nada. O sea, sé que ha sido una grata sorpresa, que en cuanto a tamaño por lo menos está a unos tamaños considerables. Entonces, lo tengo que reconocer, no pasa nada. Cuando lo vi dije, oye, pues no estamos tan lejos. A ver si le queda claro a la gente ya que no es ni comer pollas ni ser un hater, sino digo las cosas como son, a una vez de bien a una vez de mal y tengo que reconocer que he dicho, coño, buenas cachavas. También te digo, sí que es verdad que cuando he visto la foto he pensado eso, pero cuando he visto las imágenes en vídeo y en movimiento, en imágenes, en vídeo podríamos decir, sí que es verdad que había momentos que Criso apretaba y se hacía silencio, Criso apretaba y decías tú, joder con el Final Box, honestamente, en vídeo me ha parecido que está más lejos de lo que parecía en la foto, honestamente. Pero bueno, lo del vídeo lo vamos a ver ahora in situ, que capturó la pantalla y lo comentamos. Continúo. La cosa es que en este check, en este enfrentamiento de cachavas, pues la gente está pensando que bueno, que en cuanto a tamaño al menos, pues presenta batalla, que luego la condición, pues bueno, que ya veremos, pero tamaño presenta batalla. También es cierto que mucha gente ha opinado que precisamente de cachavas y de cachavas de frente es la mejor opción para que Joan plante batalla. Quiero decir que cuando Criso se quite la camiseta, cago en la puta. Bien chicos, momento más esperado, el cara a cara y tengo que señalar varias cosas. Yo muchas veces he dicho que hay un tipo de pantalón que hace cubilete, que te deja ahí hueco, que te deja aire y que por muy buenas piernas que tengas parece pues que son muy finas. Pues esto es cierto y muchas veces la gente se ríe y digo, es que es cierto, efecto cubilete es muy peligroso e incluso culturistas de esta talla no se libran porque tú ves a Josema que luego muestra unas piernas espectaculares, pero tú le ves con esos pantalones que le está haciendo cubilete y dices, no hace pierna, mírale, mírale, mírale como le hace cubilete, mira, mira ya por favor, pero mira cuánto le sobra. Tú ves y dices tú, ahí hay unas baguettes. Luego se quita y vas a flipar con las cachavas que tiene, pero es que si tú le ves así, asusta, incluso Criso le hace un poco cubilete también. Bueno, comienzan, madre del amor hermoso, qué línea de competición, claro, es que estamos con los focos puestos en Joan y Criso y claro, como que nos olvidamos que el resto también compiten, ¿sabes? Bueno, ahí va Joan adelantándose al resto y a lo que te decía de Josema, no sé si me voy a volver para atrás, en el momento que Josema, ¿vale? Todos los ojos en Josema, ¿vale? Josema ahí, cubilete y cuando abre, mira, 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 mira qué maravilla Josema, pero un puto cubilete, mira, mira qué cantidad de carne tiene ahí, Josema, mira, mira qué cantidad de carne, mira, 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 mira tío y hace un momento con el cubilete estabas diciendo tú Josema, haz piedra cabrón, puto cubilete tío, es que mira este de la izquierda, es que me cago en la hostia bendita el de la izquierda este, bueno, ahí tenemos, fíjate, 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 hombre, a ver, a ver, la condición de Criso, o sea, fíjate, o sea, es que está bastante, está unos peldaños por encima, luego habría que ver los pasitos, no, por los brazos parece que están a la misma altura, no hay pasito adelante, y bueno señores, poco más que contar, os estoy grabando esto el sábado, me voy a poner a editarlo ahora un sábado por la tarde y os lo voy a publicar pues el mismo sábado noche, por lo cual lo estaréis viendo unas horas antes de dicho enfrentamiento, dejadme en los comentarios lo que pensáis, vale, vuestra opinión, vuestra predicción, y así tenemos un poco de hemeroteca, a unas horas antes, no vale editar comentario, a unas horas antes, ¿qué opináis? ¿cómo lo veis? Yo sigo pensando que Criso está a unos escalones por encima del resto, obviamente de Joan también, y bueno, vamos a ser aquí un poco tibios, y yo digo, mi predicción es que Joan va a quedar a mitad de tabla, y son 11 competidores, hecha cuentas. Yo digo a mitad de tabla, ni luchando por el ascenso, ni luchando por la liga, a mitad de tabla, padre tibio. Mitad de tabla, déjame tus predicciones, y bueno, en general hay un hype en la comunidad con este enfrentamiento que no es ni medio normal, yo que normalmente estas cosas me ni fu ni fa, estoy hasta con ganas de ver lo que ocurre, quiero ver aquí el desenlace. Y bueno chicos, poco más que contar, el martes tendréis reunión con el patrón donde hablaremos de este en pro con el auténtico patrón, el verificado, el legítimo, y tendréis pues un desglose del en pro maravilloso, pero esta misa ahora mismo acaba aquí. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.